hola a todos cómo están espero que se encuentren bien en esta ocasión les quiero mostrar esos tableros para jugar al bingo como pueden ver hay cuatro presentaciones cuatro formas de pintar o de marcar los números del tablero la característica de este bingo de esos tableros es que es de forma manual y es cantado manual porque ustedes deben de sacar los números de una balotera de una tómbola de algún sistema y los números que van saliendo los van marcando en cada uno de esos tableros son tableros independientes cada uno no tiene nada que ver con el otro son totalmente independientes y cada tablero tiene los siguientes elementos inicialmente pues es el tablero principal que son los números del uno al 75 este botón limpiar que me permite limpiar o borrar un juego anterior tengo este botón que dice con sonido o sin sonido porque como es un bingo cantado es da la alternativa tengo la alternativa de que la macro con mediante ese botón activo desactive los sonidos por este lado tengo unos círculos que me permiten me van mostrando el último número y los últimos tres números que hayan salido por acá está en un contador que me va indicando la cantidad de balotas o de números que han salido por este lado tengo una serie de patrones con diferentes alternativas que ustedes pueden escoger para jugar entonces está por ejemplo tabla llena está el árbol está diagonales silla ajedrez letra a bandera barquito número 13 muñeco avión y corazón entonces como bueno hay una gran variedad de diferentes patrones pues para que sea más variado el juego y por otro lado tengo este botón que me permite hacer pantalla completa en caso de que lo requieran cada tablero contiene los mismos elementos entonces en la forma jugar es la siguiente con este botón limpiar borro los números o los el juego anterior y que al tablero limpio para iniciar un nuevo juego como aquí está activado el botón con sonido cada vez que yo presione un número que se va a escuchar el número que se está presionando entonces como es manual usted mediante una tómbola o una balotera o un sistema que tenga van sacando los números entonces por ejemplo sale el b15 presionan el b15 presionan sale por ejemplo el g47 g47 sale por ejemplo el y 26 y 26 y así sucesivamente cada vez que va saliendo un número pues lo va marcando en el tablero 274 y 23 y 20 g51 269 ahí se van cantando cada uno de los números si yo este botón con sonido lo desactivo o lo cambio a sin sonido cada vez que yo marco un número pero no se va a escuchar nada es simplemente ese es una alternativa pues para que ustedes elijan si es q si quieren el bingo con sonido o sin sonido si vuelve y lo activo pues vuelven y se escuchan los números b4 b10 b13 n45 de esta forma pues está esta presentación donde se van pintando las celdas como pueden ver el último número se pinta la celda de color amarillo y los que han salido se pintan de color azul entonces es una presentación donde las celdas se van pintando de un color en este siguiente en esta siguiente presentación los números se van tapando con unas fichitas el último número se pinta con se tapa con una fichita naranja y las otras con una fichita de color azul turquí aquí ustedes definen un patrón de juego en caso de que lo quieran definir limpian el juego con sonido o sin sonido dejémoslo con sonido y van marcando los números que le vayan saliendo en su balotera n39 b3 o 71 b11 n35 como escuchan pues se van cantando los números con su respectiva letra si yo es activo pues simplemente no no se escucha nada esa es una alternativa que dejo en el vídeo pues para que seleccionen si quieren con sonido o sin sonido con sonido pues n31 n33 vuelven y se activa o 68 el sonido o 73 esta es otra presentación otro tablero aquí hay una tercera alternativa son también unas fichitas solo que esa ficha es un poquito transparente y permite ver el número que está pues debajo de la fichita limpiamos el juego activamos con sonido o sin sonido y de igual forma me dan que van sacando los números en la balotera pues lo voy marcando en el tablero n35 y 24 o 71 b3 n31 o 62 b12 esa es otra alternativa de unas fichitas como ven aquí van saliendo el último número se marca y los 3 son números anteriores aquí va el conteo de balotas que han salido han salido 7 1 2 3 4 5 6 7 balotas han salido 7 números entonces de contador pues va indicando cuántas van y pues por ende obviamente por diferencia cuántas balotas faltan por salir en el en el juego entonces esta es una tercera alternativa de unas fichitas un poquito transparente aquí hay una cuarta alternativa donde los números están pintados de un color tenue un color como gris clarito y los números se van pintando en este caso no es la celda sino el número que se va pintando el último número se pinta de color rojo y los que ya han salido se pintan de color negro igualmente aquí hay los mismos patrones de juego para que ustedes definan qué juego perdón que alternativa qué tipo de juego van a a tener en cada uno de sus sorteos igualmente el botón con sonido o sin sonido entonces dejémoslo con sonido limpiamos y va marcando los números que le vayan saliendo en su en su balotera o en su tómbola n43 b1 g49 bueno aquí sale el último se marca el último número y aquí se llama dejando los últimos tres números que hayan salido b49 n39 b14 b75 b24 b21 n32 estas son cuatro alternativas de tablero cada uno es independiente les recuerdo hace un tiempo publiqué estos mismos tableros pero de forma automática automática porque la misma macro generaba los números La misma macro aleatoriamente iba sacando y marcando los números en el tablero. En esta ocasión, ustedes marcan manualmente los números dependiendo de los números que vayan saliendo en la balotera o en la tómbola. Y van marcando los respectivos números. O 72, G50, G51, I19, B7, B11. Entonces, aquí están estas cuatro alternativas de tableros para que sea más ameno o más variado los sorteos que ustedes realicen. Los sonidos están en una carpeta que le llamo sonidos tablero. Tanto la carpeta con los sonidos como el archivo del bingo deben de estar en el mismo sitio, en la misma carpeta. Si yo entro en la carpeta de sonidos tablero, como pueden ver, cada archivo, cada número, cada letra con su respectivo número es un archivo. Es un archivo de sonido .wap. Entonces, presiono este y ahí se escucha. Presiono este y ahí se escucha. Entonces, en caso de que ustedes quieran cambiar el sonido por otro tipo de voz, una voz masculina o no sé, otro tono, simplemente generan sus sonidos. Les ponen el nombre como está así, aquí en esta forma, B1, B2, es decir, la letra y el número que le corresponde. Y debe ser un formato .wav, debe ser el formato .wav, no puede ser ni .mp3 ni otro tipo de formato de sonido. Debe ser este para que lo reconozca la macro. Entonces, ustedes pueden cambiar el sonido y pueden poner aquí el sonido que ustedes quieran. Y pues, tanto el archivo de Excel del bingo como el sonido de los sonidos tableros deben de estar así, en esta forma y en el mismo sitio. Si la carpeta de los sonidos está en otro sitio y el archivo en otra carpeta, la macro no lo va a reconocer y no lo va a ejecutar. Hace un pitido, pero no marca error ni nada, pero simplemente no va a sonar el sonido. Entonces, como ven aquí, pues ahí están las cuatro alternativas de los cuatro tableros para jugar al bingo. Son solo los tableros, nada que ver con las tablas. Para las tablas en mi canal tengo un video donde se pueden generar las diferentes tablas para que lo combinen con este tablero y puedan hacer el juego completo. Por acá controlan los números que van saliendo y pues con el otro generan las tablas y las pueden imprimir y de esa forma tienen el juego completo. Entonces, esta macro son solo los tableros, la forma de marcar los números en el tablero. Entonces, eso es lo que les voy a comentar con este video. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Básicamente, esta macro está realizada casi en su totalidad usando el evento Selection Chain. Es decir, en el evento Selection Chain, quiere decir que la macro se va a ejecutar cuando yo selecciono una celda en el tablero, en la hoja de cálculo. Ese evento yo lo expliqué en un video anterior. Revísenlo si quieren, cómo funciona el evento Chain, que ahí lo publiqué. Por ejemplo, esta presentación de las fichitas son unas imágenes. También en un video expliqué cómo funciona hacer visible o no las fichas. Entonces, digamos que la forma, el algoritmo con el que está hecho esta macro, pues básicamente lo he explicado en videos anteriores. Entonces, revísenlos y ahí se dan una idea de cómo está hecha esta macro. Por otro lado, pues los invito a que visiten el canal. Allá también tengo otros videos sobre bingo, donde muestro tanto el tablero como las diferentes tablas. Muestra la tabla ganadora. Hay varias alternativas también de bingos manuales, bingos automáticos, etc. Entonces, deseen un paseo por el canal, visítenlo. Donde además de macros de bingo, tengo pues macros sobre programación de torneos, macros sobre solución de problemas de matemáticas, análisis de datos, etc. Entonces, visítenlo. Hace poco publiqué también unos videos muy interesantes sobre base de datos con formulario. También se los recomiendo para que los visiten. Les explico paso a paso cómo se hace esa macro con formularios de base de datos. Entonces, visiten el canal. Pues por otro lado, muchas gracias por haber visitado el canal. Muchas gracias por haber visitado, haber visto el video hasta este punto. Y pues simplemente nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. O-72 O-28 N-32 O-66 B-7 G-59 N-36 N-41 O-64 O-61 G-46 N-33 I-19 B-8 I-25 I-25 N-40 I-22 B-13 O-72 G-55 N-34 I-16 I-28 G-58 G-52 N-3 B-17 N- gek totes B-30 B-26 B-17 No se puede O61, G48, G50, N38, N41, B10, G55, O68, I28, B3, G47, O67, I22, PN40, G55, G59, I17, PN35, O71, PN45, B15, B9, PN36, O66, O61, PN40.